Música Hola a todos, como andan gente? Hoy vamos con un juego para Commodore 64, que se llama Tom Chaser 2020, a cargo de Stefan Freudenreich. Vamos a controlar a un personaje que tiene que escapar de unas cavernas, unas estructuras tipo laberinto, y para ello tiene que encontrar unas gemas que están ocultas. Yo puedo visualizarlas encendiendo una antorcha, las antorchas son limitadas y duran un determinado tiempo, así que tengo que cuidarlas y no usarlas innecesariamente. Además de todo eso, hay como una especie de límite de tiempo, porque pasado un rato van a ver que aparece como una pared que va tapando toda la caverna, y si nos alcanza, perdemos, y tenemos que volver a empezar. Así que los dejo con el juego, espero que les guste y será hasta la próxima. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.